Si te suscribes a mi canal, activas la campanita, me dejas tu suculento like y compartes este video, no te olvides de dejar un comentario porque te vamos a dar un pequeño detallito, voy a elegir un ganador para entregarle un detallito de Free Fire. ¡Suscríbete al canal! Y lo que Garena ha sacado por este lado en el apartado de eventos, ya salió la nueva preorden del siguiente pase, que va a ser Cazadores, y en este caso te va a costar 1200 y el emote del Hi-Fi, que viene siendo el emote de Ameso 5. La verdad, les voy a ser muy sincero, no me parece muy bueno ese emote, no lo usaría yo la verdad, y no pagaría la cantidad de 1200 diamantes para tener ese emote. Por acá de este lado estaba viendo también lo que viene siendo el nuevo personaje, que te están dando lo que vienen siendo estas memorias de nuestro amigo Rafael, las cuales vas a poder aumentarlo de nivel, ¿verdad? Pero pues ya te da una tarjetita de nivel 4, ya si la quieres gastar o con tus tickets de lo que viene siendo el clan, también lo puedes hacer, ¿verdad? Comprarte una tarjetita más alta. Por acá de este lado tenemos acá a la chica elemental, a la chica elemental de agua, que en este caso te la van a dar por 7 días, ¿sí? La vas a poder obtener por 7 días, y dice aquí, ojo que me captó mucho la atención esto, dice, convierte el traje de prueba de 7 días a permanente. No sé qué va a tener pensado Garena esto, pero pues a lo mejor y te lo puede sacar permanente. Sí está bueno el traje, la verdad sí me gustó, se ve muy chulo, y pues esperamos qué es lo que va a sacar Garena para que nos dé este traje permanente. No sé si vaya a ser algún tipo de misión o algo por el estilo, pero pues estaría muy bueno que Garena trajera este traje gratis, ¿verdad? Así que pues bueno, más noticias por acá de este lado, estamos con la nueva Lucky Royale de Fuerza Aérea. Se ve comprometedora, se ve bien, no te digo que no se ve tan bueno ni tan malo, pero está bien. Para mí, Fuerza Aérea, pues está bien. Se ve bueno, se ve bueno, no está tan malo, pero bueno. No alcancé a comprar el otro, el que estaba anteriormente, que es Sat, pero bueno, esperemos que este lo podamos sacar posteriormente. Y por último, amigos, les voy a pasar otra noticia, que el próximo, de este domingo que viene, al próximo vamos a dar dos pases élites, ¿sí? Así es, dos pases élites. Si tú estás suscrito a este canal, comparte los videos y estás suscrito al canal de José Dubs, que él también va a participar para darte un pase, te lo voy a dejar en la descripción del canal de José Dubs, para que vayas, te suscribas a su canal, porque él también va a sortear un pase. Yo voy a dar uno y él va a dar uno. Así que pues bueno, te lo dejo en la descripción, el canal de nuestro amigo José Dubs, para que vayas, te suscribas, lo sigas, y le des like a todos sus videos, y le apoyas también ahí de aquel lado, porque vamos a sortear entre él y yo, dos pases de este domingo que viene, hasta el próximo, que viene siendo como el 7, el 8 de julio, más o menos, para que estés muy pendiente. Escríbeme en comentarios qué es lo que piensas, comparte este video, suscríbete si eres nuevo, suscríbete al canal de José Dubs, para que participes por ambos pases. Si no te ganas, no te puedes ganar el otro. Así que pues bueno, ya sabes que yo soy tu amigo GoodGamer, y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Chau chau.